¿Quién la ve? Con su carita es santa Pero es una diabla en cuerpo de mujer Inolable de amor darle una botella que quiere ver Me encanta cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa pero me devora Si tamo en la cama, yeah, yeah Cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa pero me devora Si tamo en la cama, yeah, yeah Y yo la veo sin fin, esta ready la queen Tiene un culo de dura no flow del emoji Le tiraron el DM pero le dio delay Con cosas de corazón ella no está replay ¡Qué escándalo! Ahora que se enteren que te follo De mi boca no se enteren que eso es obvio Hace mucho tiempo andas sin novio Me llama de una y yo le copio Y a mí me encanta cuando va así y ahí Y a mí me encanta cuando va así y ahí Me encanta cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa pero me devora Si tamo en la cama, yeah, yeah, yeah Me encanta cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa pero me devora Si tamo en la cama, yeah, yeah Es noche de sexo eso te lo aseguro Lo hacemos dentro del carro Nos vamos pa' lo oscuro Es que yo quiero chingarte pero disimulo Ya van varias noches que sueño con ese mismo culo Pide lo que quieras que yo te doy No importa mamá donde estés yo hoy No hay que dejarlo para mañana Si lo podemos hacer hoy Baby quiero comerte completa Lo hacemos dentro del carro Dentro de la camioneta Lo hacemos bien lento nena De forma discreta Si quieres pasarla rico Yo te tengo la receta Lo hacemos bien lento nena De forma discreta Si quieres pasarla rico Yo te tengo la receta Me encanta cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa Pero me devora si tamo en la cama, yeah, yeah Me encanta cuando se convierte en diabla Con su miradita es santa Pero me devora si tamo en la cama, yeah, yeah Dímelo Mauro Producer Es el genio en los controles Provo el record de company Es de la nota, man Hey, Axel Provo el record Haciendo música otro level Es de la creación musical Me encanta De diabla De santa pero me devoras Si tamo en la cama Haciendo éxitos mundiales Yo creo que estamos露lados Provo el record Voy a llevar Con su miradita Ten, los chicos Hoislas De lado Me estoy Primero